¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido al nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy manejando a 19 kilómetros de Skel. Voy camino hacia un parque, Los Alerses creo que se llama, pero no voy al parque en sí mismo, junto a un esterito o un río que cruza. Antes de entrar al parque voy a pescarlo, estuve revisando los detalles de la página web del permiso de pesca, porque cada río tiene su restricción, en este caso es devolución obligatoria. Ya, este es el río Persei, no sé si estoy buscando por un lugar que me lleve a algún lado, pero por las huellas que se ven sí llega a la orilla del río. Este es el río Persei, así se llama. Y como les comentaba, es devolución obligatoria y se puede pescar con mosca y con spinning. No me acuerdo de la palabra, mosca y spinning. Sí, llegamos bien. Se nota que hay, como se llama, viene harta gente. Es chiquitito igual. Todos queremos al Persei, como río. Ahí no hay servicio de recolección, así que piden volver con las cosas que uno traiga. Ahí ya veo unos pozones re buenos. Voy a bajarse un poco río abajo, porque río arriba, les voy a mostrar antes de partir los 10 minutos. Río arriba está el puente. Y lamentablemente, bueno, no me puse waders otra vez. Voy a pescar sin waders en un río relativamente chico. Aquí en el puente, a pesar de que está re bajito, para seguir río arriba tendría que cruzar. Me podría sacar los zapatos, no lo sé. Bueno, estoy pescando con la caña Arcai Otter número 23, de 10 pies y medio. Muy bonito el río. Bueno, no veo actividad en la superficie. Siempre miro primero. Estaba mirando mientras les hablo. Especialmente la línea de espuma. No se ve nada. No quieres enfocarte, qué sé yo. Lo bueno es que no se ve basura como, por ejemplo, en Chile y aquí no hay recolección. Así que un gran abrazo a los hermanos argentinos, que cuidan relativamente mucho mejor que nosotros. Por un lado y por otro, qué bueno que todos podamos compartir un recurso como son los ríos. Que en este caso en Argentina es de todos los argentinos. Y yo, al tener mi licencia, puedo pescarlo. Y en el caso de los chilenos, de todos los chilenos y así sucesivamente. Bien, vamos entonces río abajo. Prendo la cámara cuando yo tenga el setup armado y parte en los 10 minutos. Vea está, tengo el set armado. Estoy caminando nomás para acercarme al lugar que voy a empezar a pescar. Que va a ser por aquí, porque mi señora va a venir. Hay un puente más arriba y tiene que verme. Así que bueno, estoy usando, ¿qué mosca? Estoy usando, voy a saludar, ¡Hola! Una mosca clara abajo, variación de vorazca de libre y arriba variación de peasant tail. Pero por la oscuridad del fondo del río deberían dar mejor la variación de peasant tail. Y a diferencia del otro río, el Trafful. Este no está... No sé si quiere menos trucha. O las moscas no son. Estoy con bolas de 2,8 y 3,3 milímetros. Lo ideal es siempre andar con waders, porque te permite posicionar en el río de mejor manera. Sin embargo, uno se las arregla, uno se las higiene como puede con lo que tiene, ¿cierto? Pensé que era un pique, pero estoy topando en el fondo. Ahí, por ejemplo. Bueno, y no sé cómo estuvo acá en la tarde. Mucha gente viene acá a pasar un buen día. Y no sé si pescan o simplemente vienen a divertirse, en el sentido de compartir con la familia y lo que se ve. Bueno, lo bueno es que es bajito. Estoy topando fondo, así que sé que esto es la profundidad correspondiente. Lo que sí no sé... Es que si las moscas son las adecuadas o no. Pero estamos lanzando lanzamientos rápidos, no más de exploración. En los lugares típicos donde podría haber una trucha esperando comida. Ah, ahí tuve un pique. Delante de las rocas, siempre es bueno. Las truchas están esperando. Ahí tuve un toque de fondo. Les comentaba que este río es con devolución obligatoria. Ahí se hace... Hicieron acá como una piscinita. Entonces estoy aprovechándome de esa estructura para pescar el lado de afuera. No, ahí tope de fondo. Ahora le estoy apuntando al canal principal. Ya, disculpen, se me había acabado la batería. Tuve que cambiarla, pero ahí tengo mi captura. Pasaron tres minutos, no más. Son las 6.19. Tomo la variación de oreja de liebre. Está dentro de la talla. La vamos a devolver. Se me hizo un enredo acá. Ahí la solté. Vamos a limpiar la mosca de la caquita. La puedes limpiar golpeándola. Bueno, esa trucha la pillé ahí en el canal principal. El canal principal en ríos tan pequeños como este, con sedimento en el fondo. Se puede terminar rápidamente porque el canal principal, usualmente las rocas no tienen sedimento. Y aquí, como hay harta presencia de piedra, las truchas tienen donde guarecerse de la corriente. Ahí, como dicen, los pueden haber escuchado varias veces a los guías, qué sé yo. Hay estructura. Uy, ahí se me fue la segunda. Voy a prender el reloj, no lo he prendido. Para notar. Pero están todas tomando la oreja de liebre. Bueno, yo me rijo a la normativa vigente del estatuto de campeonatos de pesca. Entonces las moscas están a una distancia de 50 centímetros y es un río muy bajo para tenerla a 50 centímetros. Puede ser que estén tomando la más clarita nomás porque es la que va más pegada al fondo. Y la de arriba, como está a 50 centímetros y no es muy hondo, va muy de arriba. Vamos a probar aquí, primero lo más cerquita. A pesar de que no es canal principal, a veces las truchas están ahí en aguas más quietas. Entonces vamos allá a donde va la corriente más fuerte. Aquí no hay tanta trucha como en el traful, pero el promedio hasta el momento con los dos que he sacado me está dando harto más talla. Más allá en los pozones, esperemos poder sacar algo más interesante. Aquí, si pueden observar bien, cae agua, hay una corriente principal que se nota. Y al lado hay una más bajita, más blanda, digamos, con menos corriente, en donde usualmente se ponen las truchas y atrapé la tercera área. Es muy importante, independiente de la mosca que tengan, es leer el agua bien. Porque si están lanzando donde no hay truchas, pueden estar lanzando todo el día si quieren. Especialmente en un río donde las truchas usualmente están estacionarias o se mueven relativamente en los lugares donde usualmente les he contado en los videos. Si no cachan dónde es, véanse los videos, son más de 850, 900 videos en el canal. Pero aquí, para resumir, lo importante para la trucha es un lugar donde no tenga que luchar contra la corriente, donde un escondite le queda relativamente cerca y donde pueda estar estacionarias recibiendo comida, estoy hablando en el caso del río, lago es distinto, estacionarias recibiendo comida por la entre comillas banda transportadora que es la corriente del río. Ahí tengo la otra, se fue, no la voy a notar. Y ya se nos están acabando los 10 minutos. Como ven, pueden ir a cualquier río. No tienen que andarle preguntando dónde voy, pique seguro. Han visto que en esta serie de videos, donde he ido, he sacado trucha. Y no he preguntado dónde voy, sino que básicamente la elección ha sido porque un tema de conveniencia en lugares transitados con caminos asfaltados para que mi señora pueda practicar su deporte y yo pueda practicar en mí. No es necesario andar con el dato fijo. Ahí nadie puede pescar, porque si hacen las cosas bien, van a pescar. Y si no pescan, eso les va a servir para aprender a hacer las cosas bien. Bueno amigos, eso era todo. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle un like, compártanla con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Estas se las grabé nomás porque está bonita. Para la talla promedio. Si, 30 centímetros de trucha. Tomo la variación de Peasant Tail. Devuelve tus capturas. Ahí se fue. ¡Gracias! ¡Gracias!